El Intendente Ahí están los zapatos ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién sos? El hijo del abogado No, no, no Quiero decir toda la verdad Porque yo sé toda la verdad de todo ¿Eh? El sobre No se lo sacó Guido Casca a él Este se lo sacó Guido Casca ¿Eh, boludo? No, no Yo sé quién mató No, no, no El hijo del abogado que estuvo en el programa Y que dijo que pasó una cosa No, no, no Porque yo sé todo Siempre estoy Y están morfando a mi viejo Y yo escucho Y al lobo feroz Yo sé quién lo mató No, no, no No fue Caperucita Roca Fue el cazador Yo vi cómo lo mató Sabe todo Yo vi cómo lo mató, boludo El nene El nene El nene cuenta toda la verdad Sí Yo sé quién es Diego de la Vega No, no, no Marcelito Marcote Es el zorro, boludo El zorro Papá El nene Yo lo escuché cuando lo dijiste Fue el zorro Papá cuenta todo La noche es penitencia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo cuento todo Sí, verdad Te viste Qué lindos los zapatitos que tenés Me gusta ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Ah, vos sabés que sé todo Pero eso no lo sé No, no lo sé No lo sé 32, pero no sé Soy un boludo grande, boludo Boludo Debes tener 7, 8 años Y esa fue la primera vez que viste a la televisión Al programa ese que contaste eso Sí, no, no Yo voy a varios programas ¿Qué pasa? ¿No tenés nota, boludo? Mucho vivo Lo estás estirando No, no, no Esa es la verdad No, no, no 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 Este Che, hace la canita el nene Sí, hace la canita A ver cómo hace la canita Me la guardo Muy bien Bueno, yo vengo acá Y voy hablando Después volvé porque sé quién es Bruno Díaz, boludo Yo sé quién es Bruno Díaz Entendé, basta de engañar a la gente No, no Es Batman No Batman No, no Batman es Bruno Díaz, papá Ahí está El hijo del abogado viene a contar la verdad de todo Así que cualquier cosa me vas avisando lo que querés Me levantás la mano y vas hablando, ¿está bien? ¿Qué voy a levantar la mano, boludo? Yo no levanto la mano, levanto los pies, mirá El hijo del abogado en exclusiva Tiene toda la data, absolutamente todo Después nos va a hablar de fútbol seguramente Nos va a hablar de lo que él tenga ganas Porque es un niño que va a tener 7, 8, 9 años, no sé 32 tengo, 32, boludo 32, querés que diga la verdad El otro se hace el pendejo, mi viejo 32 años Tiene 74, mi viejo ¿Entendés? Y no me jodas porque digo quiénes son los reyes No No me jodas ¿Tu papá te arrestó mucho? ¡Errita Pavone! Estuve toda la noche en el baño, arrodillado en arroz Pero bueno, ¿qué? No puedo conmigo Yo digo la verdad, papá ¿Entendés? En un rato vuelvo con el hijo del abogado Tiene toda la noche en el baño, arrodillado 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 en el baño. CC por Antarctica Films Argentina